Por eso Tete, olvida mi nombre, mi cara, mi casa y pega la vuelta Charito Ruiz corrió de su casa a Ernesto D'Alessio Después de haber anunciado su separación en los mejores términos la situación entre Ernesto y Charito parece haberse descontrolado por completo pues diversos medios de comunicación han captado al político saliendo de una propiedad distinta a la de Monterrey lo que ha generado especulaciones sobre su actual situación Incluso la propia esposa no ha dejado pasar la oportunidad de comunicar a través de sus redes sociales que ha tenido que mudarse de habitación desde que anunciaron su separación Esta es mi nueva cama, aquí estoy durmiendo porque el clima del cuarto trono Recordemos que el mismo Ernesto aseguró en una entrevista con el programa Ventaneando que habían llegado a un acuerdo por el bien de sus hijos y ninguno de los dos abandonaría la casa familiar Sigo ahí con ella, estamos juntos todavía, pero bueno, la decisión, ustedes ya lo vieron en el comunicado Sin embargo, los rumores se han intensificado al captar al político visitando la casa solo para ver a sus hijos, pero no para quedarse a dormir Por otro lado, Charito también ha utilizado sus redes sociales para enviar indirectas sobre la difícil etapa que está enfrentando tras la separación Me tiempo, que no estoy en mi mejor momento, pero yo me oro de a poquita Ha resaltado que el lado bueno de esta situación es que ahora tiene más tiempo para dedicarse a ella misma y retomar las actividades que había dejado de lado durante su papel de esposa No podemos negarlo, este escándalo de la separación de Ernesto y Charito está causando revuelo en el mundo del espectáculo ¿Qué pasará a continuación? Estaremos atentos para mantenerlos informados de todos los detalles picantes de esta historia Pero bueno, en otros temas te cuento sobre cómo Marjorie de Sousa se puso en papel de víctima exigiendo ahora privacidad para su hijo Matías Así que si te lo perdiste, aquí te lo cuento todo ¡Suscríbete al canal! ¡Bbyte! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!